La Ciudad de San Diego aprobó lo que será el primer centro de cuidado infantil para el Departamento de Policías. Incrementan casos de viruela símica. El Condado de San Diego se prepara con programas y jornadas de vacunación. Autoridades de Baja California alertan ante las más de 12 clínicas de belleza sancionadas por operaciones irregulares. La Ciudad de San Diego inicia campamento de fútbol soccer beneficiando a más de mil niños de la región. Hola, bienvenidos a nuestro noticiero que es de Guay Noticias. Los saluda Maciel Chairez, en ausencia de nuestro compañero Fernando Martínez. Sin más, vamos directo a la información de este miércoles 27 de julio. Y la Ciudad de San Diego aprobó lo que será el primer centro de cuidado infantil para los policías de esta ciudad. Elizabeth Baca nos tiene todos los detalles. San Diego ha llevado a cabo un programa de cuidado infantil para los agentes de policía de la ciudad y fue aprobado por unanimidad por el Consejo Municipal este lunes. Y sí, la ciudad vio que esto era algo que sí se podía usar para los oficiales y también para el reclutamiento de oficiales nuevos. Pues como sabe, ahorita tenemos, estamos bajos como 200 de personal de policías. Entonces, esto es algo que podamos usar para ayudar en reclutamiento de oficiales nuevos. El horario exigente de un agente de policía puede dificultar su atención en el trabajo como en su vida personal y familiar. Y debido a que el Departamento de Policía de San Diego actualmente presenta una baja considerable de oficiales, la demanda de trabajo y atención a emergencias incrementa. El centro de cuidado infantil se adaptará a las necesidades de los oficiales de policía ofreciendo horarios extendidos y tarifas asequibles. Se ubicará en una instalación céntrica de la ciudad con el cuidado proporcionado por el Programa Educativo de Kinder Care. Este guardería de niños va a estar abierto creo de 5 a 10 de la noche y pues eso les da más oportunidad de trabajar tarde, de entrar al trabajo y dejar a sus niños y no preocuparse que tienen que ir a las 5 a las 6 para ir a recogerlos. El programa atenderá niños menores de 5 años en un horario extendido de 5 de la mañana a 10 de la noche. Con la aprobación del Consejo, la Asociación de Oficiales de Policía ahora pasará a la fase de construcción del proyecto con el objetivo de abrir las instalaciones el próximo año. El elevado costo del cuidado de los niños representa una carga para muchas familias y oficiales de policía de San Diego, pero pronto podrán aliviar parte de esta carga. Para KCY Noticias, Elizabeth Baca. Y un tema recurrente de esta semana trata de la virola del mono, ya que los casos siguen en aumento en todo el país. El Condado de San Diego se encuentra trabajando en conjunto con líderes de la comunidad LGBTQ para desarrollar un plan de materiales educativos y una mejora en la administración de vacunas en el área. Este 28 y 29 de julio se realizarán eventos a lo largo del condado para la administración de alrededor de 800 dosis a personas en condiciones de salud con mayor riesgo. Si usted presenta algún síntoma como salpullido, fiebre, agotamiento, ganglios linfáticos inflamados o dolor en la cabeza, llame al 211 para saber si es elegible para la vacunación. The Chicano Federation lanza su academia de fútbol-soccer, un beneficio más para la comunidad. Gabriela Reyes nos tiene el reporte. The Chicano Federation es una organización que ha impactado miles de vidas por más de 50 años en las comunidades más vulnerables a través de sus diversos programas y fondos. Hoy, un nuevo proyecto para los jóvenes de nuestra comunidad este verano. Es un campamento de 10 semanas este verano. Tenemos colaboraciones que son sumamente importantes con San Diego Unified. Todos los jóvenes que están aquí tienen desde 5 añitos a 12 años. Con la creación de este campamento serán beneficiados más de mil estudiantes, quienes podrán practicar valores como el trabajo en equipo, liderazgo, toma de decisiones, además del desarrollo de sus habilidades físicas de la mano de jugadores y entrenadores profesionales del San Diego Weight Football Club y del San Diego Loyal Soccer Club. Que sonríen, que se divierten, eso es lo más importante. Nunca sabes quién de ellos puede llegar algún día en nuestro equipo también, pues hay muchas maneras de ayudar. Quiero ser un jugador profesional de los jugadores cuando nací. Aquí me gusta escoger, escruzarlo y me gusta hablar con mis amigos. El campamento se estará realizando dentro de las instalaciones de Chula Vista Elite Athletic Training Center. No es necesario contar con aptitudes o conocimientos sobre este deporte. Los interesados aún pueden ingresar para mayores informes a levelupsandiego.org. Para KSY Noticias, Gabriela Reyes. Y esta semana la organización de San Diego Human Society anunció la extensión de adopciones sin costo alguno en su programa Summer is Cooler with a Pet desde hoy hasta el 31 de julio. Esto incluye a todas las especies de aves adoptables, ganado, perros, gatos y otras mascotas pequeñas. Actualmente la asociación cuenta con más de 1,600 mascotas bajo su cuidado, de las cuales más de 600 están disponibles para adopción. San Diego Human Society estará abierto para adopciones sin cita previa de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde y tiene locaciones en Escondido, El Cajón, Oceanside y San Diego. Si usted quiere ver las mascotas que ellos tienen disponibles actualmente para adopción, visite el sitio web que aparece en este momento en pantalla. Y José Trinidad Camacho Orozco, mejor conocido como Trino, estuvo presente en la experiencia Casa México en San Diego que culminó esta semana y nos platicó sobre sus nuevos proyectos. Gabriela Reyes nos tiene el reporte. La exposición Casa México en San Diego culminó con gran éxito y más concurrencia a la esperada. En este primer año trajimos como artista invitado a Trino, quien quizás es el caricaturista más conocido de mayor reputación en México, heredero de Ríos, de Naranjo, de Abel Quesada. Localizada en Seaport Village, Casa México compartió a lo largo de una semana eventos que conectaron a la comunidad sandiaguina con la cultura mexicana. Los estados de Yucatán y Baja California, la lucha libre y Trino fueron las temáticas. En esta, su primera edición en San Diego. Pues mira, Casa México es un proyecto muy padre donde estamos buscando acercar todo lo que es México, la cultura mexicana, hacia la comunidad de Estados Unidos. En este caso fue para el Comic Con, entonces quisimos traer algo con respecto y con motivo al Comic Con. Entonces, de esta forma trajimos a Trino, que es uno de los caricaturistas más importantes de las últimas generaciones. ¿Qué motivación es la motivación? Puede ser que sea algo que les aliviane un poco esta manera de no estar tan preocupados por todo lo que pasa. El caricaturista Trino nos compartió los trazos de su vida y cómo su labor impacta en la comunidad latina, que muy pronto podremos disfrutar en plataformas de streaming. Derivadas de ya sus reconocidas tiras cómicas como El Santos. Reportó para KZY Noticias, Gabriela Reyes. Un evento sin duda muy interesante. Si usted tuvo la oportunidad de ir, bueno, pues ahora nos vamos a un corte comercial. Regresamos con más información. Nuevo encontronazo en la frontera. Club Tijuana contra Mazatlán. Sábado 30 de julio, 7 de la noche. Estadio Caliente. Xolos versus Cañoneros. Sus boletos disponibles en xolos.xtix.com. Vamos Tijuana, defendamos juntos este perro amor. Ven a celebrar con nosotros el Festival de Limón en su 25 aniversario en Downtown Chula Vista, sobre la Avenida Tercera. Disfruta de música en vivo, nuestra exquisita gastronomía y arte culinario. Nuestro jardín de vino y cerveza y actividades de arte interactivas. Sábado 13 de agosto, de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Más detalles en 3rdAvenueVillage.com. Regresamos con más información al otro lado de la frontera. Ya suman 12 clínicas de belleza sancionadas en Baja California. Y las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos para que traten de verificar los antecedentes. De quienes realizan cirugías estéticas, por mínimas que sean. El reporte nos los presenta José Ibarra. En lo que va del actual gobierno estatal en Baja California, 12 clínicas dedicadas principalmente a cirugías estéticas han sido sancionadas por la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COEPRIS. Una clausurada definitivamente y tres se mantienen suspendidas. El resto ya solucionó las fallas. Algunas de ellas se atienden en lo inmediato, otras se han mantenido suspendidas, no han podido atender las cuestiones pendientes. Hay desde temas sencillos hasta temas complejos, hay temas administrativos, hasta temas de infraestructura o de adecuación de áreas. Aunque los operativos de supervisión son constantes durante el año, en las últimas semanas se intensificaron a raíz de la muerte de una mujer, esposa de un diplomático guatemalteco, tras una cirugía en el Hospital Jerusalén de Playas de Tijuana, que tenía meses operando sin licencia y que, de acuerdo a las autoridades, no volverá a abrir sus puertas. Ya no pueden abrir. La persona que tenía la autorización como responsable sanitario falleció. Ya ahí con esto no hay posibilidad alguna de que pueda funcionar. Los municipios donde se han dado las clausuras son Tijuana, Ensenada y Mexicali, algunas totales y otras parciales o áreas específicas de las clínicas. Las causas han sido diversas. No contar con especialistas médicos durante algunos procedimientos, entre otras. Registros, bitácoras de los pacientes, de los procedimientos. Contar a la mano con algunas autorizaciones, licencias para operar, por ejemplo, el tema de la farmacia. Algunas cuestiones que tienen que ver con los desechos tóxicos. Contar con la justificación de que tienen ambulancia en su caso o contrato con empresa que les brinde el servicio en un momento determinado. Autoridades recomendaron a la población, en caso de quererse realizar una cirugía estética, que se cercioren de las experiencias de la clínica. Comprueben que el personal está capacitado y, de ser posible, consulten si existe algún antecedente ante la COEPRIS, al número telefónico 686-838-7486. Para aquellos de Iguay 50, informó José Ibarra. Siempre la noticia. Y el pasado 18 de julio se realizó una fiesta en la zona de Otay, en Tijuana, donde resultaron intoxicadas varias personas, entre ellas jóvenes menores de edad. La intoxicación fue por fentanilo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha informado que el fentanilo es 50 veces más fuerte que la heroína y puede ser mortal. Según datos de la directora de Centro de Integración Juvenil de Tijuana, los jóvenes usuarios de drogas confunden otras drogas con el fentanilo. Con nosotros llegan generalmente por el consumo de marihuana, porque la marihuana, sí, desgraciadamente, últimamente no se usa nada más. O sea, ellos no pueden saber si la marihuana es solamente marihuana. A nosotros a eso le llamamos las nuevas drogas o las nuevas sustancias psicoactivas. ¿Por qué? Porque los que las hacen, yo creo que no tienen mucho interés o cuidado en la persona a la que se la venden, de tal forma que a veces le pueden poner fentanilo, incluso a la marihuana. La cercanía entre México y Estados Unidos afecta el consumo de drogas por el trasiego de estas y los usos y costumbres entre los jóvenes. O sea, esto, porque ellos pueden pensar, o sea, que solamente fumaron marihuana, pues solamente usaron marihuana. ¿Pero es que tiene mucho que ver que el consumo en California se ha legalizado para que la gente use gomitas, este, otro tipo de... No, sí, 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 por supuesto que sí tiene que ver eso, que se está relajando mucho la situación, se está normalizando mucho el consumo, pues, sí. Entonces, permea mucho la información de lo que pasa allá, aquí en Tijuana. Y ahora la noticia del momento. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció oficialmente sus intenciones de nuevamente postularse como candidato para la presidencia de las elecciones del 2024. Trump se presentó fuera de America First Policy Institute en Washington, una organización sin fines de lucro creada por miembros de su administración para promover sus políticas. Su aparición en Washington surgió un año después del ataque en el Capitolio, por el cual continúa su investigación por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Durante su discurso de 90 minutos, Trump hizo declaraciones sobre qué es lo que se puede esperar para su campaña el 2024. Entre esas declaraciones se proclamó como el único que puede salvar al país. Además, se refirió a la presidencia de Joe Biden, el actual presidente, como un completo fracaso. Y precisamente hablando del presidente de los Estados Unidos, después de dos pruebas negativas, Joe Biden finalmente sale del aislamiento. Vamos con todos los detalles a nuestro resumen informativo internacional. Joe Biden regresa de nuevo a la oficina Oval este miércoles después de estar en confinamiento desde el pasado 21 de julio. El resultado negativo de la segunda prueba de COVID-19 coloca a Biden de nuevo en la agenda diaria, como lo fue su asistente del día de hoy al evento Roseo de la Casa Blanca. Joe Biden finalizó su tratamiento con el antiviral Paxlovit y ya no tiene ningún síntoma relacionado a COVID-19. El presidente hará uso de cubrebocas por 10 días cuando se encuentra alrededor de otras personas, así lo declaró su doctor Kevin O'Connor. En Alemania, más de mil vuelos fueron cancelados de la compañía aérea alemana Lufthansa, esto debido a una huelga del día convocada por la organización sindical Verdi, que representa al personal de tierra de esta aerolínea. Alrededor de 134 mil pasajeros se vieron afectados. Ante este paro laboral, más de 40 conexiones se cancelaron, así reportó la agencia de noticias alemana DPA. Este paro de labores pretende aumentar la presión sobre la dirección, a la que exige un aumento salarial de 9.5%. Existe una sobrecarga de trabajo sobre los empleados, aunado a una elevada inflación en el país. En total fueron más de 7 mil pasajeros procedentes de Estados Unidos, Latinoamérica y Asia, que no pudieron abordar sus vuelos con destino a Alemania y se esperan más cancelaciones y retrasos. Al menos 19 muertos en la República Democrática del Congo por protestas. Manifestaciones desatadas en contra de misiones de paz de la ONU comenzaron este sábado pasado, las cuales han dejado como saldo al menos 19 muertos, entre ellos 16 civiles y tres miembros de la misión. Esto ocurrió tras las declaraciones del presidente del Senado en las que se acusaba a la misión de la paz de no estar dando resultados, ya que sucesos violentos se han estado suscitando por al menos 122 grupos rebeldes, así lo informó el barómetro de la seguridad de Kibu. La población ha construido barricadas en diferentes puntos de la ciudad y ha incendiado hogueras frente a los edificios de la ONU. El artista número uno del momento, Sebastián Yatra. En concierto, con su gira por Norteamérica, Dharma Tour. Cantando todos sus éxitos en una increíble producción. Viejas Arena, sábado 3 de septiembre. Compra tus boletos ya en Ticketmaster.com. Para más información, visita Sebastián Yatra.com. No matter how many times you try, at the end of the day, take it easy. Nova Easy Kombucha, non alcoholic, but fun. Y estamos de vuelta en Kizdi Way Noticias con más información. Ahora le comento que en medio de la situación actual de guerra entre las grandes potencias del mundo, el día de ayer Rusia informó a la comunidad astronautica que después de casi 22 años de haber formado parte de la Estación Espacial Internacional, se retirará del programa multinacional para enfocarse en sus propias misiones espaciales. La situación ha llevado a una gran discusión entre las naciones partícipes. Y Said Mejía nos trae los detalles. La Estación Espacial Internacional, actualmente encontrada en la órbita terrestre baja desde 1998, es un proyecto de colaboración multinacional entre NASA de Estados Unidos, Roscosmos en Rusia, JAXA en Japón, la ESA de Europa y la CSA de Canadá. Sin embargo, este pasado martes, Rusia anunció que para el año 2024 se retirará de esta instalación para enfocarse en su propia estación. Esto por decisión del presidente de Rusia, Vladimir Putin, como instrucción hacia la agencia espacial rusa Roscosmos. La estación, que tiene como objetivo principal ser un laboratorio, observatorio y fábrica, está dividido mayormente en dos secciones, el segmento orbital ruso y el estadounidense, este último compartido con las otras naciones partícipes. La separación de Rusia deja actualmente en duda cuál será el futuro de su sección dentro de la estación, así como las posibles implicaciones técnicas relacionadas al mantenimiento y preservación del mismo. Según oficiales rusos, la decisión también deriva de quejas hechas por el gasto y la edad de la estación, la cual ha comprometido la seguridad, así como la difícil posibilidad de seguir considerando extender la vida de esta operación. Estados Unidos, por su parte, cuestiona las capacidades de Rusia en poder lanzar y mantener su propia estación. El complejo de más de 100 mil millones de dólares puede ser sujeto a muchas incertezas en la investigación espacial, así como en el aspecto político. Sin duda, en el escenario donde se detiene la operación o se desprende la sección rusa del resto de la estación, puede significar grandes complicaciones técnicas que no habían sido consideradas antes. En su defecto, la alternativa de bajar de órbita a la estación para redirigir los fondos a expandir la exploración espacial, puede resultar como una victoria a favor de la estación, y que permitiría así el paso hacia nuevos destinos. Gracias, Zahid, por tu reporte. Y ahora nos vamos hasta la ciudad de Tijuana, donde Cholos, Varonil y Femenil consiguen otro triunfo en sus respectivos torneos de la Liga MX. Vamos con nuestro querido Tony Álvarez a los deportes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Tony Álvarez, nos encontramos en Galvary Square, justo aquí, a unos segundos de Petco Park como tal. Hay mucho de qué platicar en el mundo deportivo y aquí es donde usted se va a enterar de todo lo que acontece. Los Cholos de Tijuana obtuvieron su segundo triunfo del torneo y fue de manera consecutiva. Luego de vencer al Atlas de Guadalajara, el bicampeón del fútbol mexicano, como visitante dos goles por uno. El equipo local se fue al frente desde muy temprano, al minuto cinco, con gol de Hugo Nervo. Sin embargo, poco a poco el cuadro canino se fue acomodando en el terreno de juego y se pudieron sobreponer a los problemas defensivos que presentaron en el inicio. Al minuto treinta y nueve, Lucas Rodríguez, con una muy buena jugada dentro del área, logró empatar las acciones y al cuarenta y cuatro, Renato Ibarra le daba la vuelta al marcador. Sobre el cierre, las cosas se pusieron un poquito difíciles para los Cholos ya que tuvieron un expulsado. Sin embargo, los Zoros no alcanzaron a empatar y con esto Tijuana ya tiene siete unidades en lo que va del torneo. Esto comentó el director técnico del Club Tijuana, Jolietz Quintles, Ricardo Balinho. Yo lo había dicho, el equipo de visitante no se había comportado de mala manera. Creo que tanto con Pumas, la fecha uno, con Tigres, la fecha dos. El equipo se había comportado bien, nos había faltado un poquito más de precisión, ajustar algunas cosas. Creo que simplemente no es que ha cambiado algo en sí, pero hay un conocimiento. Ya Lertora, Gobea, tienen mucho más conocimiento. Nico Díaz, nos vamos conociendo, vamos ajustando un funcionamiento y los resultados positivos nos ayudan. Nos ayudan a seguir creciendo, a seguir escalando posiciones en la tabla, a seguir sumando. Pero sabemos que todavía falta un camino largo por recorrer y que esto es partido a partido. Y ahora hay que regresar a Tijuana, recuperarse bien y tratar de hacer un buen partido el sábado. Por otra parte, Xolos Femenil logró también un triunfo más dentro del torneo, tras vencer por la mínima diferencia al equipo de Bravas de Juárez como visitante. ¿Quién más? Darío Espinosa. Al minuto 46 de juego logró sorprender a los rivales. Esta goleadora ya ha probado ser una de las máximas artilleras del balompié nacional y ahora, con el uniforme rojinegro, continúa con esta muy buena labor. Ahora, el equipo Tijuana Femenil espera mantenerse dentro de los primeros ocho lugares de la tabla general. Y cerramos la información con algo del San Diego Loyal, y es que el mediocampista del cuadro de San Diego, Tumi Mosho Bain, fue nombrado en el equipo de la semana de la USL Championship, luego de ayudar al cuadro de la ciudad más fina de América, en el triunfo de 2 a 1 ante el equipo de Rio Grande Valley, en el encuentro de la jornada 20 disputado el pasado 23 de julio en el Troll Stadium. Mosho Bain anotó el primer gol del partido y después puso el pase para que Evan Conway lograra la anotación del triunfo. Con esto, Mosho Bain sin duda alguna ha mostrado su velocidad y agilidad iniciando en 17 partidos y jugando en un total de 21 con más de 1.300 minutos en el 2022. Pues ahí entonces la información deportiva para todos ustedes. Estén muy pendientes en nuestras distintas redes sociales, espacios informativos y sitio web. Yo soy Tony Álvarez. Deportes, estreído a ti por Novo Brasil. Gracias Tony por tu información y ahora adentrándonos un poco en la historia de nuestro país. Un día como hoy, 27 de julio, pero de 1974, la Cámara de Representantes de Estados Unidos inició el proceso de destitución de la presidencia a Richard Nixon. Si usted lo recuerda, tras ser acusado de obstaculizar con la justicia, abuso de poder y emitir un testimonio falso, lo cual terminó forzándolo a presentar su renuncia al poder tras el famoso escándalo, hoy conocido como Watergate. Y bueno, usted tiene planes de salir este jueves. Le comentamos cómo estarán las temperaturas con Victoria Macías y su reporte del tiempo. Muy buenas noches, auditorio de KSBY Noticias. Espero que estén teniendo una excelente noche. Comenzamos con el reporte del tiempo en San Diego. A lo largo de esta jornada podemos esperar que el sistema de alta presión continúe extendiéndose hacia este fin de semana. Continuarán los días parcialmente soleados y en las mañanas y noches podemos esperar una tendencia de nubosidad parcial extendiéndose a porciones de los valles. Para el jueves, viernes y sábado las temperaturas prevalecerán similares a una máxima de 72 grados Fahrenheit con mínimas entre los 64 y 65. En Tijuana de nueva cuenta el jueves, viernes y sábado las temperaturas oscilarán entre los 76 y 77 con mínimas de 63 y 64. Hasta aquí terminamos con el reporte del tiempo. Ya los mantendré informados sobre lo que nos espera en lo que resta de la semana. Continuamos con KSBY Noticias. Gracias, Victoria. Parcialmente soleado entonces para el día de mañana. Sin más, quiero agradecer su sintonía en nuestro espacio informativo. Hemos llegado al final de esta edición, pero sin antes despedirlos como ya es costumbre con nuestra reflexión que dice así. El mejor medio de transporte es la voluntad y la actitud también ante toda circunstancia. Mi nombre es Maciel Chaydez. Los esperamos en Punto de las 7 por tu canal, que es DIY 50. Hasta mañana. KSBY Noticias es traído a ti por Bankers Hill Law Firm, abogados de accidentes.